Esme estaba caminando por el bosque. Por la tarde decidió regresar a casa, pero se dio cuenta de que se había perdido. Deambuló por el bosque hasta que se encontró con la casa de la bruja. Acarició al gato negro y le pidió a la bruja que la llevara a casa. Ella estuvo de acuerdo, pero primero necesitaba la ayuda de Esme. La bruja había creado varios portales mágicos a diferentes lugares. Había algunas cosas que necesitaba hacer ahí, pero ella era demasiado vieja y cansada para viajar ahí ella misma. Así que quería que Esme lo hiciera en su lugar. Esme no tuvo más remedio que aceptar. Le vendría bien tu ayuda, así que súmate. Esme entró en el portal y este la llevó al antiguo Egipto. Aquí, ella tiene que encontrar una copa mágica en la cueva del tesoro de un faraón, pero primero tiene que llegar ahí. Para entrar, la chica primero tiene que abrir la puerta. Mira los jeroglíficos y encuentra el diferente. Bien, aquí está. No fue tan difícil. El primer candado está desbloqueado. Ahora vamos a encontrar el distinto de nuevo. Mira con atención. Sí, está justo aquí. ¡Buen trabajo! Son dos de cinco ahora. Ok, ahora hay varios tipos de jeroglíficos, pero hay uno que es único. ¿Puedes encontrarlo? Mira, está justo aquí. Aquí hay uno nuevo. Tu tarea es la misma. Este. Solo una cerradura más para abrir. Trata de prestar atención. Sí, está justo aquí. Finalmente Esme entra, pero hay más cosas que hacer antes de que pueda agarrar esa copa. Camina y ve otra puerta que tiene que abrir. Mira estas dos imágenes y ayúdala a encontrar la diferencia entre ellas. Mira, está aquí. Aquí está la segunda. Ahora hay dos diferencias. Intenta encontrar ambas. Aquí y aquí. Muy bien. La última para esta puerta. Hay tres diferencias y Esme tiene que detectarlas todas. Necesita tu ayuda. ¿Qué dices? La puerta se mueve lentamente hacia un lado y Esme se encuentra en un pasillo angosto. Afortunadamente solo hay un camino, por lo que sabe a dónde ir. Después de un rato comienza con otra puerta cerrada. Hay cuatro estatuas al lado. Hay una de un gato, de una esfinge, de Horus y una de Anubis. Para abrir la puerta, Esme tiene que colocarlas en el orden correcto. Afortunadamente hay una pista. Número uno. Anubis está a la izquierda de la esfinge y a la derecha del gato. Número dos. El gato está justo al lado de Anubis. Número tres. Horus está en algún lugar en el medio. ¿Puedes ayudar a Esme con esta tarea? Entonces aquí está Anubis y el gato está en su lado izquierdo. La esfinge debe estar en algún lugar a la derecha para que el gato y Anubis estén ambos a su izquierda. Pero también está Horus que debería estar en el medio. Luego se interpone entre la esfinge y Anubis y el orden correcto es el gato, Anubis, Horus y la esfinge. La puerta se abre y Esme se encuentra en una gran sala iluminada por miles de antorchas. Hay mucho oro ahí, pero solo necesita la copa de la que le habló la bruja. En la esquina hay un cofre. Esme lo abre y encuentra dos copas dentro. Una es la copa egipcia mágica real y la otra es una falsa del futuro. ¿Puedes averiguar cuál es la original? Mira de cerca los dibujos de la copa izquierda. En uno de ellos hay un tren. En ese entonces no había trenes, por lo que la gente no podía dibujarlos. La copa original es la de la derecha. Entonces una niebla púrpura la rodea y un segundo después Esme está de nuevo en la casa de la bruja. La joven le da la copa, pero hay más tareas por delante. Ahora la bruja necesita unas plantas que crecían en el pasado. Le da a Esme algunos dibujos y la muchacha desaparece de nuevo. Teniendo en cuenta que hay dinosaurios comiendo hierba, Esme está en el pasado lejano. Pero vayamos al grano. La bruja solo debe haber tenido pintura negra, por lo que la joven tendrá que identificar las plantas en función de sus sombras. Aquí está la primera. ¿Cuál es la planta correcta? Sí, aquí está. La siguiente. ¿Puedes verla? Está justo aquí. Lo estás haciendo. Genial. ¿Puedes encontrar la tercera? Es mucho más difícil, pero puedes hacerlo. Sí, esta. De acuerdo, subamos de nivel. ¿Qué hay de esta? Aquí está. Una más y Esme habrá... Oh, no. El dibujo desapareció. Fue un animal realmente rápido el que se lo arrebató de las manos. Esme tiene que seguirlo. ¿Puedes decir en qué dirección se fue la criatura? Mira, el árbol que crece cerca del camino del medio todavía está temblando. Apuesto a que ahí es donde Esme tiene que ir. Ella se adentra más en la jungla. Pronto se da cuenta de que no tiene idea de a dónde ir después. ¿Puedes ayudarla? Mira, hay huellas de patas, pero todas son diferentes. Solo tienes que averiguar cuáles son las correctas. ¿Has estado lo suficientemente atento como para recordar cómo eran las huellas de las patas en el camino anterior? Sí, aquí están. Así que Esme debería girar a la izquierda. Y aquí está. Por suerte, el dinosaurio no es demasiado grande. Y con suerte no come gente. Esme necesita recuperar ese papel, pero el dinosaurio necesita algo a cambio. ¿Qué puede ofrecerle al animal? La joven no sabe lo que come este dinosaurio, pero está interesado en ese papel. Esme ya ha recolectado las primeras cuatro plantas, por lo que ya no necesita estos dibujos. Y cambiar cuatro por uno parece un buen negocio para el dinosaurio. Problema resuelto. Bien, una última planta. ¿Puedes encontrarla? Sí, aquí está. ¡Gran trabajo! La niebla púrpura vuelve a rodear a Esme y ella regresa a la casa de la bruja. Necesita hacer dos viajes más. El siguiente artefacto es Amaral. Es un metal precioso que se descubrirá en 2157. Así que sí, Esme se dirige al futuro. No hay necesidad de robar el metal. Ella puede simplemente ganarlo. En 2172 hay un popular juego de prueba mental. Esme puede entrar, pagar y participar. Si gana, recuperará su dinero, así como un pedacito de Amaral. Pero primero necesita conseguir algo de dinero. Debe ser una moneda de 100 dólares. Mira alrededor. ¿Habrá una escondida en algún lugar? Sí, hay una moneda junto al banco. Alguien debe haberla perdido. Pero creo que Esme puede tomar la prestada. La devolverá si gana el juego. Mientras Esme se dirige al lugar del juego, nota algo extraño. ¿Puedes decir cuál de estos jugadores no es humano? Es el tercero. Mira, tiene las piernas verdosas. Mientras que los otros dos solo usan botas. Entonces, Esme inserta la moneda y comienza el juego. Vaya que tiene suerte. La primera tarea se basa en la cultura pop de principios del siglo XXI. Esme tiene que adivinar películas por emojis. Aquí está la primera. ¿Cuál es? Harry Potter. ¿Crees que la gente en 2172 todavía la verá? Como sea, el siguiente. Cierto, es Piratas del Caribe. Bien, aquí hay otra. Una hermosa historia de amor. Por supuesto, es diario de una pasión. ¡Sigamos! Autos robots. Es Transformers. ¿Qué tal unas series? Vamos, es Stranger Things. Y la última. La gente solía estar obsesionada con el juego del calamar. Entonces, Esme obtuvo 6 de 6. ¡Buen trabajo! Es hora de un poco de matemáticas. Aquí hay una ecuación. 101 menos 102 es igual a 1. Mueve solo un dígito y haz la correcta. Bueno, eso es simple. Esme solo necesita mover el 2 un poco hacia arriba para convertir 102 en un 10 elevado a 2. Ahora es 101. Menos 10 elevado a 2, que es 100. Y la respuesta es igual a 1. Esme casi termina. Solo un paso más. Tiene que abrir la caja fuerte que contiene su recompensa. Faltan dos dígitos. ¿Puedes descubrir cuáles? Mira, son 27 y 37. Luego, abajo, tenemos 57 y 67. Entonces, los dígitos que faltan deben ser 1 y 4. En este caso, el código consiste en números de dos dígitos que terminan en 7 en orden ascendente. Y aquí está. Esme toma el amaral. Vuelve a poner la moneda en su lugar y se da vuelta con la bruja. Su última tarea es visitar al enemigo de la bruja, Drácula, y conseguir su viejo collar de oro. La bruja chasquea los dedos y segundos después, Esme se encuentra en un pasillo oscuro. Debe ser el castillo de Drácula. Y sí, aquí está. Bueno, en realidad hay 3 Dráculas. ¿Puedes ayudar a Esme a descubrir cuál de ellos es el verdadero? Es el de la derecha. Mira, es el único que no proyecta sombra. Así que, Rose te envió a traer su viejo collar. Bueno, también me gustan los juegos. Te daré la oportunidad de conseguirlo, pero solo una. Si no tienes éxito, te quedarás conmigo para siempre. Mira, aquí hay 3 calaveras. El collar está en una de ellas. Hoy estoy de buen humor, así que te daré una pista. Está en el primer cráneo y no está en el segundo cráneo. Y no está en el primer cráneo. ¿Suena extraño? Eso es porque mentí dos veces. Ahora tienes que intentar encontrar el cráneo correcto. ¿Qué cráneo crees que es? Si el collar está en el primer cráneo, entonces tenemos dos verdades y una mentira. Si está en el tercer cráneo, entonces también hay dos verdades. Si está en el segundo cráneo, entonces hay exactamente dos mentiras, así que el collar debe estar ahí. Y esta respuesta es correcta. Drácula no está contento, pero Esme ya está desapareciendo, rodeada de niebla púrpura. Completadas todas las tareas, puede irse a casa.